Yo quisiera arrancar de tu memoria Todas y cada una de tus penas Si tú me dejas te llevaré a la gloria Porque tú te mereces quien te quiera Yo quisiera borrar de tu mirada Esas huellas de tus lágrimas tristes Despertar a tu lado en las mañanas Y llenar tu existir de días felices Te ofrezco un corazón igual al tuyo Sediento de cariño y de ternura Me muero por tenerte entre mis brazos Y amarte con delirio y con locura Te ofrezco un corazón fiel y sincero Que sabe valorar una caricia No dejes que me quemen este fuego Juntemos nuestras almas vida mía Yo quisiera borrar de tu mirada Esas huellas de tus lágrimas tristes Despertar a tu lado en las mañanas Y llenar tu existir de días felices Te ofrezco un corazón igual al tuyo Sediento de cariño y de ternura Me muero por tenerte entre mis brazos Y amarte con delirio y con locura Te ofrezco un corazón fiel y sincero Que sabe valorar una caricia No dejes que me quemen este fuego Juntemos nuestras almas vida mía Juntemos nuestras almas vida mía